¡Suscríbete! Cuenta y en efectivo Cuartos no hay, lo que hay es fuerza, determinación y voluntad por mantener esta lucha constante por la vida Yo no estoy con el gobierno, yo estoy con la democracia dominicana Estoy con un devenir histórico, trascendental en términos de progreso, de desarrollo material de la población dominicana Entonces Padilla, primero desearle a Domingo que está ahí en unos chequeos médicos Que pueda recuperarse rápidamente de todo esto Con la energía que tiene Domingo, él se va a recuperar en un día Es así, un hombre enérgico Mira Padilla y a toda esa teleaudiencia, agradecer como siempre su presencia en sus pantallas El presidente de la república, Luis Abinader, estuvo por la ciudad de New York O está aún por la ciudad de New York Tal vez se mantiene allá Exactamente, debe llegar ya hoy o mañana al país Una agenda sobrecargada sobre las problemáticas y las situaciones que acontecen en la república dominicana Entonces el presidente Abinader, que esto ha sido parte de una estrategia constante y permanente Aprovechar los escenarios internacionales para abogar por la ayuda y el auxilio de la vecina nación haitiana Entonces el presidente aprovechó ese conclave, esa convocatoria, esa conferencia Esa reunión anual que se realiza en la Organización de las Naciones Unidas Donde estuvieron presentes las principales potencias del mundo Para motivar a estos continuar contribuyendo con la construcción de infraestructura en Haití De estabilidad política, de mejoras democráticas Y fundamentalmente para que continúen financiando esas tropas kenianas Que ya rondan los 370 hombres Para que esto contribuya con que Haití retome el control territorial De manera que pueda al menos en niveles permitidos Tener ciertas situaciones de seguridad Que permitan el desarrollo social y económico armónico Yo creo que el presidente Abinader Que hemos visto algunas críticas por esta postura del presidente Pero el presidente Abinader está consciente Que necesariamente Haití debe retomar la estabilidad política De manera que pueda realizarse allí un proceso democrático participativo abierto En el que el pueblo de manera no abierta, plural y participativa Puede elegir autoridades legítimas Porque hay que recordar que las autoridades que están gobernando Haití Incluyendo los congresistas en el Congreso Nacional No han sido elegidos en un proceso democrático Ya el periodo de esto venció Pero debido al caos, la anarquía social Y la inseguridad que prevalece allí No se ha podido realizar un proceso democrático para elegir Entonces yo creo que es importante todo esto Padilla Porque necesariamente para nosotros Impedir esta continua entrada masiva de inmigrantes ilegales haitianos Necesariamente Haití tiene que retomar la estabilidad política Para que sus niños no tengan que cruzar al territorio dominicano Para utilizar el sistema educativo dominicano O para que no continúen utilizando la infraestructura sanitaria pública del país Leonardo, usted y Domingo siempre aquí hablan con algunos precandidatos O algunos líderes políticos del partido oficialista Y en el día de ayer en diferentes medios de comunicación Plataformas digitales, en algunos programas de radio y televisión Se habló de una encuesta donde David Collado marca un 35.57% Wellington Arnaum, mi amigo, marca 27.000 y algo Y Carolina, siendo alcaldesa del distrito Solamente marca un 12.20 ¿Qué es lo que está pasando en el partido revolucionario moderno? Que ya están en campaña tan rápido Y no hace ni tres meses que pasaron las elecciones Yo vi esos datos de esa encuesta, una encuesta desconocida Pero dice que ya marca también el amigo suyo 5% ya hay usar los batons Pero vi a Guido Gómez Mazzara marcando también 5% Yo creo que Guido marcaría Y Carolina aparece ahí un lejano tercer lugar Yo realmente al día de hoy considero Que los tres principales candidatos presidenciales en el PRM Los tres principales, al día de hoy Acordia a encuestas reputadas que yo he visto Son David Collado, Carolina Mejía y Guido Gómez Mazzara Entonces me sorprende el hecho de que ¿Cuál está usted de los tres? No, no, yo estoy con la patria, con la democracia Yo no sigo proyectos personales Pero ella estaba reunida con un grupo de diputados anoche Bueno, ahí en la Roberto Pastoriza casi con Churchi Carolina, ¿recuerda que es la secretaria general del PRM? Esas reuniones forman parte de los compromisos partidarios Y porque no lo hacen en la Casa Nacional Entonces, bueno, porque hay que toda esta situación Deben ir acompañada ya, de buena cena Había uno de la provincia de Santo Domingo, circuncrición 3 Otro de la provincia de donde el presidente del Senado Claro Sánchez Ramírez Otro de los alcarrizo de la provincia de Santo Domingo, circuncrición 5 A otro de San Pedro, que fue uno de los más votados Porque ellos están compitiendo ¿Quién tiene más diputados y quién tiene más regidores? No, yo pasé por los alrededores ¿Debieron tirar fotos para presentar en este espacio? No, no, yo pasé por los alrededores Y vi esa reunión y cuando vi a un amigo mío que es diputado Me dice, no, porque voy aquí con una reunión con Carolina Mejía Digo, oye, ¿por qué no la hacen en la Casa Nacional? No, es que ya a estos dirigentes políticos les gustan los buenos vinos Pero con un 12.20% frente a un... No, 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 ese dato no, no, imposible, imposible El presidente Hipólito Mejía representa una fuerza importante La interna del PRM Y a quien tiene como candidata es Carolina Mejía Yo personalmente al día de hoy veo los tres principales Precandidatos presidenciales en el PRM A David Collado, Guido Gómez Mazari y Carolina Mejía Esa es la gran realidad Eduardo, si gana un ejemplo Kamala Harris Que está puntera en las encuestas en casi la mayoría de los estados De los Estados Unidos ¿Podría aquí Carolina Mejía ganar en el 28? Bueno, claro Y teniendo una presencia en México Y recuerda que si te iba a citar el caso de México Ganó una mujer también Yo creo que es importante Se proyecta en toda la región Cómo la mujer va asumiendo posiciones políticas De altas relevancias Entonces es importante El mismo hecho de que Farid Raful sea ministra de Interior y Policía Se me amiga Eso contribuye Con la proyección de la mujer dominicana Hablamos de uno de los ministerios con más poder Y con más fuerza No es solo el tema No es solo el tema de recursos económicos En términos de las capacidades operativas Hablando de alcalde ¿Qué es lo que pasa con Eric Adams en los Estados Unidos Bajo investigación penal federal En esa unión tan fuerte En esa gran potencia Mira, una situación muy preocupante Porque hay que recordar Que Eric Adams debe ser El candidato y el alcalde De que el alcalde de Nueva York ¿Verdad? Sí, por el partido demócrata Con más cercanía con la comunidad dominicana Inclusive ha designado a prominentes activistas dominicanos de la ciudad En posiciones importantes en la alcaldía Una persona muy querida y valorada y apreciada por la comunidad dominicana Entonces hablamos de que este sería el primer alcalde de Nueva York Que es imputado penalmente por delitos federales ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? A propósito que esta mañana su casa fue allanada por agentes del FBI Para que tengamos una idea De la dimensión de toda esta situación engorrosa Se habla de que posiblemente este alcalde habría solicitado donaciones económicas Al gobierno turco para a cambio autorizar la instalación De una delegación diplomática en Turquía Se habla de delitos de extorsión No, de corrupción Y también de temas de influencia política En la mañana de hoy el celular de Eric Adams Que ya había sido incautado Hace un mes Nuevamente se lo incautaron El celular personal Para ellos escudriñar y hurgar Y surcar todos esos mensajitos Y esas llamadas telefónicas Realizadas de manera que Estos puedan utilizar todos estos elementos probatorios Para fundamentar las acusaciones penales Que ya serían formalizadas de manera pública el día de hoy Ya un jurado Ya un jurado Dictaminó que hay elementos contundentes Para presentar esa acusación Por lo que hablamos de una situación muy seria Que pudiese afectar al alcalde Y que pudiese esto representar Y si lo declara culpable ¿Qué podría pasar con la alcaldía de Nueva York? Lo primero es que Muy posiblemente Y gracias por esa pregunta Hermano Padilla Padilla Que posiblemente Hay que esperar ya La presentación formal de la acusación Él pudiese ser destituido Por la gobernadora de Nueva York Pudiese ser destituida Inclusive Porque la actividad política Involucra muchos intereses Hay muchos competidores De la alinterno del Partido Demócrata Que ya están pidiendo que renuncie ¿Y eso no le afectaría A la candidatura de Kamala Harris? Le pudiese afectar Pero hay que decir Que la ciudad de Nueva York Es un bastión Poderoso del Partido Demócrata El Partido Demócrata Históricamente Al menos en las últimas décadas Ha ganado el estado de Nueva York Porque allí hay una comunidad Basta, impresionante Enorme De latinos Incluyendo dominicanos De dominicanos Hay más de un millón de dominicanos Que fundamentalmente Votan por el Partido Demócrata Por las políticas Pro inmigrantes De esto Y por las políticas Liberales Entonces Yo creo que esta situación Que pudiese afectar La comunidad dominicana Por las cercanías Que este tiene ¿No? Por las relaciones Inclusive hay que recordar Que él vino aquí al país Ajá Primero Óyeme Recién juramentando Sabiendo la República Dominicana Y es producto De esos niveles De empatía De conexión Y de admiración mutua Que existe Entre la comunidad dominicana Y el alcalde Leonardo El Senado de la República Tiene una comisión especial Para evaluar Aquellas personas Que quieren aspirar A dirigir los destinos De la Junta Central Electoral Donde el presidente actual Román Jaques Pues ya se inscribió Para continuar dirigiendo Los destinos Del órgano Que tiene que ver Con las elecciones De nuestro país Y tenemos el Twitter El tweet ahí De lo que él publicó En It Tenemos una imagen Donde él se está inscribiendo En la Junta Él presentándose En la Junta Central En el Senado ¿Qué tiene usted Y ojalá pudiésemos nosotros Recibido otras llamadas De la televidenta A ver si están de acuerdo Con la continuación De Román Jaques Como presidente De la Junta Central Electoral De quien debo decir Que no es familia mía Aunque tenemos El mismo apellido Tenemos llamaditas Pero hay que decir Con justeza Porque honor A quien honor merece Si está de acuerdo Román Jaques Ha sido Uno de los mejores Presidentes Que ha tenido La Junta Central Electoral ¿Por qué digo esto? Transparente De consenso Ha sabido articular Esos consensos necesarios Con las organizaciones Políticas opositoras Yo lo apoyo Ha mantenido Esa armonía Entre los demás miembros Ha colocado La Junta Central Electoral En la dirección De defender La institucionalidad Y la democracia Del país No es un hombre Que busca Las cámaras Y los micrófonos Que busca protagonismo Sino que Como vimos En el pasado proceso Permitió Que el proceso En sí Sea el gran protagonista De ese día histórico Donde la población Dominicana Se movilizó Votando Casi un 60% En favor Del presidente Luis Abinader Entonces yo quiero Yo quiero Padilla Antes de La pregunta Bueno la pregunta ¿Usted está de acuerdo Con que Román Jaques Continúe como presidente De la Junta Central Electoral? Un Román Jaques Que representa La antítesis De lo que representó Roberto Rosario Un Roberto Rosario Que procuraba El protagonismo Un Roberto Rosario Que no articuló Consenso Con las organizaciones Políticas Opositoras Un Roberto Rosario Que no Permitió Ni toleró Las críticas Si no Como que Estaba anterior A Roberto Bueno También estuvo Que fue bueno A Castaño Guzmán A Castaño Guzmán A Castaño Guzmán Que Román Jaques Siga dirigiendo Los destinos De la Junta Central Electoral 809-744-3232 Comuníquese Con Leonardo Jaques Y con este servidor Rafael Padilla Aquí Meridiano VTV Que ya presentó Sus credenciales Yo estoy de acuerdo Con que Román Jaques Continúe como presidente De la Junta Central Electoral Yo también estoy de acuerdo Un hombre presente Honesto Que no busca protagonismo Ni busca enriquecerse Ahí como si Lo lograron hacer Impunemente Otros expresidentes De la Junta Central Electoral 809-744-3232 Tenemos una llamadita Padilla Es que honor a quien honor merece Así como Roberto Rosario Representó un desastre Hay que decir Que Román Jaques Representa la decencia La honestidad La transparencia La institucionalidad Y más democracia En este país 809-744-3232 ¿Está usted de acuerdo? Con que el señor Román Jaques Siga dirigiendo Los destinos De la Junta Central Electoral Ya que fue al Senado De la República A inscribirse Y hay que decir Después de pensarlo Tantas veces Hay que decir Que si él fue a inscribirse Y además vimos también A Paliza decir Que está de acuerdo Con que continúen allí Román Jaques Y los demás miembros Por lo que posiblemente Ya exista cierto consenso Entre el oficialismo Y las principales organizaciones Oficialistas Que reconocen los méritos Y las cualidades De Román Jaques Hay que decirlo Posiblemente exista un consenso Para que esa Junta Continúe allí Yo quiero que él siga Pero que una amiga mía La saquen de ahí ¿Cómo así? ¿A cuál amiga? Por mención del nombre Jueguésela 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 La gente ahí Porque ya sabe Que le he llevado muchas Y no resuelve nada Bueno ¿Qué es lo que está pasando? Hay que pensar en el país Padilla No podemos pensar Los intereses personales Domingo Yo estoy pensando Dominicano Yo estoy pensando en el democracia Dominicana Miren que todavía Yo estuve ayer Por la Cámara de Cuentas Con el permiso de producción Ah, lleva su declaración jurado Usted fue Bueno, yo puedo todavía Yo no llevo tantos millones Como la ministra Y que la ministra fue el otro sábado Y varios diputados Ya comenzaron a entregar cosas Pero todavía Que faltan muchísimos senadores Y varios directores Que nos han presentado Y que mi amigo Igor Ya presentó Paliza presentó Que mi amigo también Presentó ya la ministra Farideh Raful Don Guido Me presentó también Mi amigo Mi hermano Todas esas son amigos míos Mírenme Usted está de acuerdo Con que la ministra Farideh Raful Esté recogiendo la bocina A las nueve de la noche Yo creo que Y que le van a que haya paro Dieron a mí Y buen punto Buen punto Padilla Y Farideh Oye No es solo tomar la decisión ¿Por qué esa muestra Tiene que generarse Y articularse Algún nivel De matriz mediática Para justificarlo Para aportar los elementos Por los cuales Ustedes toman esas decisiones ¿A qué se debe todo esto? O sea Hubo un estudio Que recogió Las molestias Que provoca todo esto Hubo algún tipo De dato estadístico Producto de las muchas denuncias Que se ponen Por las violaciones sónicas En todo el país Y ustedes han tomado Esa decisión O sea ¿A qué responde esta decisión De rápidamente cerrar negocios Que están violando la ley? Ella anda con un paquete De policía Eso me han dicho Sí Ella anda como un hombre Bueno pero merece Porque ella es fuerte No tenemos una imagen De la ministra Tenemos una llamadita ahí Ministra de interior Vamos a recibir llamadas Buenas Buenas Hola ¿Con quién hablamos? ¿Y desde dónde? Desde el ensayo para allá Con María Adelante ¿Está usted de acuerdo Con que el señor Román Jaquez Siga dirigiendo La junta central electoral? No Yo lo que estoy de acuerdo Es con 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 la gente Que están recogiendo La bocina Que la recogen Todas Ah Te de acuerdo Con la ministra Con Faride Este como que De la gente de Faride Cuando ella fue senadora Esa le pertenece Yo estoy de acuerdo Con eso Pero debe generarse Muy temprano Debe haber Debe haber un diálogo Con los negocios Y los establecimientos comerciales Hay muchos empleos ahí Se reunieron Primero un diálogo Se reunieron Un plazo 72 Tienen que cumplir Comerciantes Dueños de negocios De bodegas Como dicen Nueva York Sí Aquí colmado Se reunieron con ella En el ministerio La ministra como que entró fuerte Dí que presentó Dí que 700 y pico Millones Dí que Presentó ¿Cuánto fueron? No, no, no Fueron menos Fueron menos Fueron menos De 20 millones Menos de 20 millones Menos de 30 De 30 ¿Tan chiste en Faride? Sí, porque Faride ¿Cuánto presentó? Y mi amigo Igor El apellido Paliza Acuérdense que El papá de Paliza Inclusive fue presidente Del CONE Una familia De dinero Hace décadas En el país Además son gente Que se están sacrificando Por el país Porque No necesitaban el Estado Para ellos Aclatar el peso De sus apellidos En esta sociedad Como si lo necesitó Roberto Rosario Y aprovechó La Junta Central Electoral A todos los congresistas Oficialistas Y opositores Que presenten Esta declaración jurada Que establece La ley del país De manera que Que muestre Su compromiso Con la transparencia La honestidad Y la legalidad Si la ley establece Eso Tiene que cumplir Con esa ley Y Pacheco Ya presentó Bueno Leonardo Muchísimas gracias Lo esperamos Udado Que no viene mañana Usted viene el lunes Ya aquí Nos vemos Vamos a una pausa comercial Y cuando regresemos Seguimos con más contenido Aquí en Meridiano VTV Música 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 Música